Lo que sí que quiero es, desde el agradecimiento y reiterando las gracias a todos los que nos han votado, decir que este PP, este PP de Castellón, es hoy un partido nuevo, un partido fuerte y un partido ganador. Un partido que tiene todas las condiciones para poder seguir siendo en el futuro quien mejor represente los intereses de los castelloneses como hoy la ciudadanía ha demostrado.